¡Hey que rollo compras de YouTube! En esta ocasión les traigo una canción muy buena de Régulo Caro la cual es compuesta por Omar Tarazón y Fernanda Díaz se llama, como ven en el título, Cicatrices está rapidita pero está muy buena, vamos a darle perfecto, la canción es en tono de Fa sostenido utilizaremos los acordes de Fa sostenido Do sostenido Si un Fa y un Mi bemol menor tendremos un ritmo corridito, así pero es muy rápido, así continuamos con la letra aléjate de mí porque no te convengo por tu bien te lo digo yo no soy lo que aparento no quiero hacer llorar a tus ojitos tiernos si en verdad no los merezco aléjate de mí lo más pronto que puedas antes que te enamores y antes de que me arrepientan lo digo por tu bien porque este corazón con el amor no se lleva y después no me vengas con que no te lo dije por mi culpa no quiero ver tu carita triste en verdad en verdad tienes suerte que yo mismo te advierta que de mí puedes irte que de mí puedes irte bien se dan cuenta es el mismo círculo de acordes en toda la canción se va repitiendo repitiendo está sencillo solamente que está algo rapidito el ritmo pero ya saben que con práctica todo sale aquí abajo les voy a dejar un link con la letra y los acordes para que lo impriman y se la lleven a donde ustedes quieran para que la practiquen la practiquen la practiquen hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado regálenme like suscríbete si no te has suscrito a mi canal por favor y eso es todo recuerda que el límite el límite solo lo pones tú sale y eso es todo